lección 38 un curso de milagros no hay nada que mi santidad no pueda hacer tu santidad invierte todas las leyes del mundo está más allá de cualquier restricción de tiempo espacio distancia así como de cualquier clase de límite el poder de tu santidad es ilimitado porque te establece a ti como hijo de dios en unión con la mente de su creador mediante tu santidad el poder de dios se pone de manifiesto mediante tu santidad el poder de dios se vuelve accesible y no hay nada que el poder de dios no pueda hacer tu santidad por lo tanto puede eliminar todo dolor acabar con todo pesar y resolver todo problema puede hacer eso en conexión contigo o con cualquier otra persona tiene el mismo poder para ayudar a cualquiera porque su poder para salvar a cualquiera es el mismo si tú eres santo también lo es todo lo que dios creó tú eres santo porque todas las cosas que él creó son santas y todas las cosas que él creó son santas porque tú eres santo en los ejercicios de hoy vamos a aplicar el poder de tu santidad a cualquier clase de problema dificultad o sufrimiento que te venga a la mente tanto si tiene que ver contigo como con otro no haremos distinciones porque no hay distinciones en las cuatro sesiones de práctica más largas que preferiblemente han de tener una duración de cinco minutos completos cada una repite la idea de hoy cierra los ojos y luego escudriña tu mente en busca de cualquier sensación de pérdida o de cualquier clase de infelicidad tal como la percibas trata en la medida de lo posible de no hacer distinciones entre las situaciones que son difíciles para ti y las que son difíciles para otro identifica la situación específicamente así como el nombre de la persona en cuestión usa el siguiente modelo al aplicar la idea de hoy en esta situación con respecto a en la que me veo envuelto no hay nada que mi santidad no pueda hacer en esta situación con respecto a en la que se ve envuelto no hay nada que mi santidad no pueda hacer de vez en cuando puedes variar este procedimiento si así lo deseas y añadir algunos de tus propios pensamientos que vengan al caso podrías por ejemplo incluir pensamientos tales como no hay nada que mi santidad no pueda hacer porque el poder de dios reside en ella introduce cualquier variación que quieras pero mantén los ejercicios centrados en el tema no hay nada que mi santidad no pueda hacer el propósito de los ejercicios de hoy es comenzar a inculcarte la sensación de que tienes dominio sobre todas las cosas por ser quien eres en las aplicaciones cortas y más frecuentes aplica la idea en su forma original a no ser que surja o te venga a la mente algún problema en particular que tenga que ver contigo o con otra persona en ese caso usa la forma más específica no hay nada que mi santidad no pueda hacer no hay nada que mi santidad no pueda hacer No hay nada que mi santidad no pueda hacer. Gracias por ver el video.